Hola Vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo la videoreseña de Miss Bourne. Estas novelas se publica ediciones B. En la primera parte, el Imperio Final, tenemos una novela de 663 páginas en la que el autor se concentra básicamente de hablarnos del mundo en el que se desarrolla la historia. El Imperio Final es un territorio dominado por un gobernador bastante tedioso, que es el Lord Legislador. Lleva allí mil años haciendo de las suyas en el Imperio Final. Controla un mundo en el que el sol es rojo, la ceniza cae del cielo, manchando a los esclavizados y oprimidos es K. Las Burmas son un fenómeno nocturno pero habitual, en el que solo se adentran los alománticos, que son aquellas personas que tienen el poder de quemar metales, una escueta concepción de poder hacia la aristocracia de parte del Lord Legislador. Es un imperio con una religión muy controlada por los obligadores, unas figuras que propagan la doctrina y la fe férrea en el emperador, en el Lord Legislador. La fuerza bélica está compuesta sobre todo por los inquisidores, que son aberraciones de gran poder, cuya principal finalidad es la persecución de mestizos Ska, aquellos que han nacido en la mezcla entre un Ska y un noble, que son como especies distintas, pero en realidad tienen muy pocas diferencias fisiológicas. Y han propagado su herencia genética, desafiando la orden imperial de no mezclarse con los Ska. Y por otro lado están los Kolos, que son criaturas vastas y peligrosas, que solamente piensan en la destrucción y muerte que pueden generar. Así se compone a grandes rasgos el imperio final. Entra en escena Kerser con una actitud un poco irreverente, alejada de los taciturnos y obedientes Ska, esclavos que en su mayoría trabajan y malviven. Los nobles no pueden tener hijos con los Ska. En los casos en los que sucede, se escapa algún bastardo y da lugar a románticos, que no están controlados por las cosas de los nobles. Kerser es uno de esos casos, además bastante peculiar, porque es un nacido de la bruma, que dentro de las características de los románticos, es el más poderoso, puesto que puede acceder a mayor cantidad de habilidades quemando diferentes tipos de metales. Todos los diferentes tipos de metales. Normalmente nos encontramos con los brumosos, que son aquellos que pueden quemar una variedad de metal y por lo tanto desarrolla una única habilidad. Además que se pierde a su esposa, uno de los campos de trabajo más duros del imperio final. Por lo tanto tiene una sed de venganza bastante ardua, que le hará desafiar absolutamente toda la cordura y toda la norma que pueda haber. Así que decide reunir a los mejores en los que él más confía, a los timadores más experimentados de Luzadel, que es la capital del imperio final, la sede central y donde se encuentra el palacio de los legisladores. La rebelión Ska existe, la mayoría son sumisos y además son perfectamente conscientes de que ya se han revelado anteriormente algunos Ska y no ha habido éxito nunca en las rebeliones Ska, pero Kerser está decidido, absolutamente decidido, a intentarlo y conseguirlo. Así que reúna a su grupo y pone en marcha sus planes para derrotar al imperio final y a los legisladores. Se enrolla muchísimo. A mí me encantó la primera parte porque descubre su mundo totalmente distinto, pero le cuesta bastante ponerlo en marcha. Me gustó mucho y cuesta mucho meterse en un principio porque es un vertido de información desproporcionado en comparación con los sucesos que tiene el lugar. No es que no pase nada, pasan cosas. Pero a la vez que pasan esas cosas, que son escasas, hay muchísima información que absorber para meterte después en la historia y poder seguir el desarrollo que pone en marcha el autor. Una vez que pasas las primeras 200 páginas del libro, divina gloria, pero hasta que llegas ahí cuesta un poco. Así que, como me han dicho hace poco, entre vuestros comentarios, además, tenedle paciencia porque empieza, cuesta un poco entrar, o por lo menos a mí me costó un poco. Una vez que ya entras en ese mundo, te metes en esa vorágine, en ese universo que la ha creado, pues te encanta. Tiene un desarrollo muy ameno, muy sencillo. Realmente consigue que te absorba el mundo en el que te está metiendo, que te absorba sus conflictos, sus problemas, las diferentes intrigas bélicas y políticas que se van desarrollando a lo largo de la historia, a lo largo de la primera novela. Está bastante bien unificado, además. Y luego ya hacia el final de la primera novela, pues ya empiezas a ver, pues esa agilidad que estabas pidiendo, no tanta información, no tanto desarrollo, y un poco más de explosión de todo, de todo esto que me has puesto en la mesa. Explota un poco. Y luego llego a la segunda parte, que es El pozo de la ascensión. Tiene 784 páginas, y es una novela que continúa la historia un año después de los sucesos que tienen lugar en el Imperio Final. Entonces nos encontramos con una historia un poco más transitiva, un poco más de desarrollo, un poco más pausada, un poco más entretenida, y a la vez es una novela que tiene más contenido, que tiene bastante acción, que no decae, que tiene mucha intriga y mucha política. Y estás metido en la mentalidad del autor y en cómo desarrolla la historia, cuál es más o menos su esquema. No es tan difícil meterse en los personajes, acceder a la trama, disfrutar de todo ese desarrollo que tiene lugar. Aquí ya tienes unas nociones, ya entiendes un poco más a los personajes, entiendes un poco mejor cuál es el desarrollo de la trama general, dónde están los conflictos principales, y ya los vas siguiendo de forma pormenorizada, los vas siguiendo con mucha más atención y que es mucho más sencillo entrar. Y aunque puede parecer un poco más relajado, un poco más pausado, que se dilata más la lectura, que descubre muchísimas nociones del mundo, una lectura muy absorbente y muy apasionante que es. En la tercera parte, El héroe de las eras, que tiene 768 páginas, no solamente se desarrolla muchísimo más todo el trasfondo, todos los descubrimientos que han ido teniendo lugar a lo largo de las tres novelas, se desarrollan, explotan, se desvelan muchísimos más secretos. Esta historia también empieza un año después de que termine el Pozo de la Ascensión. Han madurado los personajes, los sigues viendo, ves la evolución que han tenido, su mentalidad, cómo han cambiado los matices que antes los caracterizaban y queda a entender cómo han ido cambiando a lo largo de toda la historia. Y vuelve un poco a dibujar lo que es el arco de su evolución para que el lector lo pueda apreciar después de dos novelas además largas, espaciadas en el tiempo, etc. Yo podría leerlas relativamente unificadas, es distinto cuando la lees con tanto tiempo de diferencia. Se aprecia muchísimo la evolución de la traba, cómo además aquí vuelve a recuperar personajes que habían quedado relegados a un segundo plano muy discreto, aquí le da una relevancia pertinente teniendo en cuenta la importancia que han ido teniendo a lo largo de toda la trilogía como también había hecho en la segunda parte pero aquí ya es más evidente porque forma parte de lo que queda por explorar de la historia principal. Se adivina dónde están los focos de atención muy rápidamente, la narración sigue siendo un completo conglomerado de personajes porque además tiene muchos personajes narradores y todos ellos tienen su voz característica algo muy importante a lo largo de una trilogía con tanto desarrollo y con un mundo tan complejo como el que se puede apreciar en esta trilogía. En general para mí Nacidos de la Bruma que ha sido genial o sea yo cuando terminé El héroe de las eras lloré a moco tendido estuve un rato macerándolo porque de verdad que me dejó anonadada que ha sido genial esta lectura creo que en esta trilogía pone de relieve toda su capacidad para crear personajes absolutamente toda su maestría para crear mundos y además también pone de relieve su capacidad para crear unas mecánicas de magia tan extravagantes tan lejana a lo típico que estamos acostumbrados tiene tanto trabajo por descubrir yo he leído tampoco y aún así cada vez que leo algo nuevo me sorprende más estoy deseando continuar siguientes partes de la saga que lo haré pronto son libros mucho más moderados mucho más cortos y según los vaya leyendo pues os lo iré contando os animo a que me digáis cuáles son vuestros comentarios acerca de esta trilogía porque Missborn es una trilogía densa con bastante desarrollo con un mundo muy completo una trama compleja con muchas implicaciones culturales sociales que tiene muchos matices que explorar y quiero que me digáis cuál es la faceta favorita de aquellos de vosotros que lo hayáis leído en fin espero que os haya gustado el vídeo por favor si es así dadle a me gusta y tampoco olvidéis suscribiros y eso es todo por mi parte así que nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo ¡Gracias!